Saludo cordial para usted y todos los televidentes, restan cuatro meses para que se posesione el nuevo Contralor General de la República a periodo 2018-2022. Es por eso que el actual Contralor General Edgardo Maya Villazón insiste al presidente del Senado Efraín Cepeda y al presidente de la Cámara de Representantes Rodrigo Lara para que el trámite del proyecto de ley que regula la convocatoria previa a la elección de su sucesor se dé en la actual legislatura, es decir, antes del próximo 20 de junio. Ahora la Constitución determinó que es directamente el Congreso de la República en pleno quien elige al Contralor en un proceso interno en el Congreso de la República, entonces ordena esa norma que debe haber una ley que regule ese proceso. Eso tiene que hacerse ahora antes del 20 de julio para efectos de que se cumpla porque el Contralor tiene que ser elegido por mandato constitucional el mes siguiente a la posesión del presidente de la República. El Contralor General agregó que todas las actividades que se vienen adelantando de control y vigilancia de los fondos y bienes del Estado se pueden quedar sin el responsable de esta función constitucional. Desde el occidente de la capital colombiana, cede la Contraloría General de la República, informó Edwin Suá.